Es tiro libre que va a tomar Cerro, sector derecho, no va a ser Hamilton Pereira en el segundo paro Y hasta las torres buscando el envío, el centro de área en el segundo paro está... ¡Gol! ¡Lemiriano Sosa! ¡Gol! ¡Gol de Cerro! El centro del sector derecho, les dije que las torres trepaban el segundo paro Todos barrieron marca el primer poste Y en el segundo paro, solo y estoy solo, Emiliano Sosa al 19 De pierna derecha, parte interna para colarle en el fondo de Camino Rodríguez Que nada pudo hacer Tiene que ayudar con Miramar y Misiones, fue Emiliano Sosa A los 4 minutos del segundo tiempo, cayó el primero en el Palermo Cerro 1, Miramar y Misiones 0 El volante central, Emiliano Sosa ganó en el segundo paro Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel Amagó en el inicio del segundo tiempo y lo termina de concretar 4 minutos más tarde, centro perfecto de Hamilton Pereira Y desatención enorme de la defensa de Miramar Misiones La vieron pasar entre los zagueros y el arquero Nadie pudo rechazar esa pelota y en el segundo palo Esperaba demasiado solo Emiliano Sosa que lo único que tuvo que hacer Fue con la cabeza bien fría empujarla contra un palo lejos del alcance De Camino Rodríguez para poner en ventaja al conjunto de Cerro Y usted lo vive por www.vilacenso.com y por nuestra app La pelota la tiene Cerro Tabaré Uruguay, viudés clarificó la pelota para Matías Cabrera Que ahora juega más en la mitad de la cancha orientado en el sector medio del terreno de juego Cabrera para Tabaré, viudés, sector derecho maneja la pelota Cerro no la ve todavía, Miramar levanta al centro Álvares, Álvares el peludo Rechaza afuera y hay córner para la villa Martín fue el primer gol de Emiliano Sosa en esta temporada con la camiseta de Cerro Seis minutos, veremos del segundo tiempo Es córner que va a tomar Hamilton Pereira Gana Cerro 1-0 Lunes, miércoles y viernes de 21 a 30, 23 horas Se escucha rumbo al ascenso por la 10-10 A y B, con toda la actualidad de la segunda división profesional La primera división amateur, la primera división El centro, el golpe de cabeza Gol Ramos Gol De Cerro, de Cerro Ramos Ganó por la azotea por el segundo palo Misma fórmula que en el primer tanto por esta ocasión Ganaron en el segundo piso, un buen centro bien colocado Se elevó el zaguero Nicolás Ramos, más alto que todos Se suspendió en el aire con un parietal izquierdo Mandó la pelota al fondo del arco El cabezazo pegó en el horizontal Se coló en el arco de Miramar Misiones que arrancó de forma nefasta este segundo tiempo En 7 minutos de la complementaria Amplica la diferencia del equipo Luis Oneste Cerro 2 Miramar, Misiones 0 El zaguero Nicolás Ramos El grito sagrado Martín Guerreiro El relator con el más alto nivel Otra vez la pelota parada Mismo ejecutante Hamilton Pereira La perfección en el centro del volante de Cerro Que encontró saltando más que nadie A Nicolás Ramos que aprovecha otra desatención En el juego aéreo de Miramar Misiones Y conecta un cabezazo espectacular Que se le mete en el ángulo A Camilo Rodríguez que nada pudo hacer En 2 minutos Cerro Se pone 2 a 0 Y le complica la llave a Miramar Y usted lo vive por www.elascenso.com Y por nuestra app